Ah. Continuemos. Hasta aquí solo, ¿sí bajaron el archivo que les envié, cierto? No. Pues ya está en el campus el que lo quiera bajar. Si no, seguimos y lo bajan al final de terminar, porque la idea pues tampoco es que tengan que ir construyéndolo todo a la par. Pero, para el que quiera seguirme, está en la plataforma. Aquí quedó como modelo proyecciones versión 2. Listo. Al que no, simplemente Lucas Mí y vamos aquí a la par todos. Lucas Mí. Listo. Lucas Mí. Ok. Entonces, una cosa es que yo ya tenga cuánto vendo a cómo vendo, cuánto me cuesta y cuánto me gano en cada producto. Y otra cosa es mirar si el margen de contribución total, si mi margen de contribución total, es decir, al final yo tengo yo estoy ganándome en ventas 1.010 ¿De acuerdo? Y me cuesta 545. ¿Cuánto es eso de los 1.010? En el ponderado, el 45.90. ¿Por qué? ¿Cuánto me da el producto 1? ¿Cuánto me da el producto 1? El 54. Al final, ¿de dónde llega ese 45.98? ¿De dónde llega? Sí, porque, ¿de dónde hallo ese 45.98? Es la ponderación de todas las ganancias. O sea, aunque un producto gana más que el otro, pues, como vende menos, el total de las ganancias se pondera y queda ese valor. Exacto, porque al final yo lo que en realidad estoy haciendo es, es como que estuviera diciendo algo como esto. Yo me estoy ganando el 45 en este producto que pesa el 89. Y me estoy ganando el 54 en este producto que pesa el 10.89. Yo me estoy ganando el 45.98. Pero yo en vez de hacerlo por las participaciones, simplemente dividí en pesos la utilidad sobre las ventas. Entonces la empresa se está ganando un 45 de margen. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ahora, ¿para qué es importantísimo este margen y hacia dónde vamos? Por una cosa como esta. ¿Se acuerda que ayer veíamos escenarios distintos? ¿Qué ocurre si yo tengo una empresa donde mis ventas son de cualquier cosa? Y mi margen es el 46% por redondear este. Y mi gasto, dime. O sea, que el margen de contribución total es yo ya teniendo en cuenta que estamos durmiendo el costo de venta de los productos. De los dos, pues. De los productos. Sí, de los dos. Pero solo el costo de ventas. Todavía no he tocado gastos fijos. Ah, ok. Listo. Listo. Porque mira, si al final en el modelo uno llegara a algo como esto. Si uno dijera, tengo una empresa que vende cualquier cosa, lo que sea, póngale 5 mil millones. Y yo ya sé que mi margen me dio el 46. Y vamos a suponer que mis gastos son de 2 mil. Que mis intereses en promedio son de 200. Y que mis impuestos son de 500. Estoy inventando cualquier cosa. Yo podría proyectar y decir, ventas, 5 mil. Costos, es el 46 de esto. Gastos, yo ya sé que venda lo que venda, vale 2 mil. Utilidad, 700. Bueno, aquí le puse mucho. La buena de aquí. Interés, 200. Utilidad de impuestos, 500. Impuestos, a bajar a esto aquí. Póngale la... 300 nomás. Y resultado neto. Entonces, si yo tuviera una empresa donde ese margen que conozco ya está definido. Pero puede estar inclusive por análisis de escenarios que después lo veremos. Es ahí donde uno dice, esta es mi impresión. Presupuesto. Pero si yo tuviera distintos escenarios. Yo tuviera distintos escenarios. Yo dijera, si este es mi negocio. Si este es mi negocio. Esto es lo que yo me estoy ganando. Y este es el resultado neto. Entonces uno casi que dice, me falta saber. ¿Cuánto es mi margen de contribución? Es. Costos. Sobreventas. El 46. Perfecto. Pero uno ya que dice, ¿cuánto es mi margen operativo? Es distinto. Ya es este. Sobre este. En ese escenario, ¿cuánto pesan los gastos? En ese escenario. Los gastos pesan un 32. ¿De acuerdo? Entonces si yo dijera, si este fuera un escenario en una empresa, vamos a tratar de llegar allá en el contexto. Y yo ya sé que mis gastos son 2.000. Que mis gastos son 2.000. Y que este es el 46% siempre. Y que esto es fijo. Y que esto es fijo. Entonces cuando uno tiene el margen, uno empieza a decir, venga y si yo esto 5.000. Por ejemplo, yo dijera 1, 2 o 3. Y yo dijera, si yo esos 5.000. Fuera a vender. Solamente 11 meses, ¿qué pasa? Y si yo esos 5.000. Que tenía presupuestado fuera a vender solo 10 meses. Y si fuera a vender solo 9 meses. Entonces cuando yo ya establezco los márgenes. Y esos márgenes están muy adecuados al negocio. Pueden empezar a jugar con distintos escenarios. Eso es a donde vamos a llegar. ¿Qué ocurriría si? Entonces por ejemplo una empresa. Que esta sea su estructura. Con un mes que deje de vender. Como tengo una carga fija que cumplir. En gastos operacionales. En intereses. Y supongo que el tema impositivo podría inclusive ser diferente. Para no matarlo así. Vamos a suponer que los impuestos no son fijos. Podría llegar a decir, bueno, ¿y qué va a ocurrir? Yo paso de un margen del... Ahora sí le voy a subir esto a más. 2.200. Vamos a poner 2.000. Para que realmente la empresa pierda. Siento que muestre que la empresa pierde. Entonces le dice, donde yo caiga un mes. Todavía me aguanto. Pero donde yo caiga dos meses. Empiezo a perder. Entonces aquí es donde estamos todos tomando decisiones. ¿Qué tengo que hacer? A bajarle el margen de contribución. Ese quizás es uno de los más difíciles. A empezar a hacer austeridad en el gasto. Empieza a buscar otras alternativas de ingreso. Vende otras cosas. Busca mecanismos. Ah, pero vender otra cosa también me incrementa costos y gastos. Busca mecanismos donde tengas ventas sobre una capacidad instalada que no te implique nuevos gastos. Busca mecanismos donde... Entonces, una cosa es el P&G. Y otra cosa es el flujo de tesorería. ¿Cómo hacer para estos gastos aplazarles salida de caja? Entonces uno dice, ah, el banco este me está perdonando. Este no lo tengo que pagar todavía. Ah, ok. Ah, la DIAN me está perdonando este. Y aquí tengo unas cosas que estoy pagando después. Válido. Pero eso es caja. Yo tengo que buscar el equilibrio entre las dos. Estado de resultados y caja. De allí la importancia de definir este margen. Quería mostrar una cosa sencilla. O sea, ese operativo, ¿cómo sacaste el operativo? No, son los gastos que tú tendrías que definir en tu empresa. ¿Cuánto me valía a mí la nómina, el arriendo, los servicios públicos? No, el margen operativo. Ah, dividí la utilidad operativa sobre las ventas. Entonces, por ejemplo, en este caso, míralo acá. El margen operativo va cayendo al 6, al 1, negativo. Porque cada vez los gastos pesan más sobre el nivel de ventas que tengo. Entonces, mis decisiones es, ¿cómo bajo gastos sin afectar la operación? Por eso la ley, las leyes que están saliendo. Hay una ley, la de la compensación, que dice que las empresas así tengan por escrito, por ahí negociar con los empleados a decirles, todas esas primas extralegales se congelan. Yo tengo que buscar cada detalle de la norma que me permite para bajar gastos, para controlar costos y para generar ventas. Eso es lo que estamos jugando. Es más, uno no debería estar en un estado de alerta. Esto es una gerencia que todos los días debería de hacerse. Porque cuando uno está en épocas de bonanza, se relaja. Y solo en épocas de austeridad, ahí como estamos, empieza a apretar clavijas. No. Kelly, ¿usted es casada o soltera? Kelly. Casada, profe. ¿Cuánto ya es casada? Siete años. ¿Cómo llama su esposo? Julio. Cuando Julio está muy especial, le lleva chocolates, flores, de todo. ¿Usted qué piensa? Que la quiere mucho. Pues sí, está enamorado. Ah, ok. ¿Hay alguna mujer que piense lo contrario cuando la consienten y le dan demasiado regalos? Sí. ¿Qué piensa Lina? Que la cago. Eso es lo más normal. Ok, uno a veces... Algún pecaíto tiene. Exacto. Está arrepentido. Uno a veces debería de pensar así en la gerencia. Cuando uno ve todo tan bueno, uno diría, esto todo siempre tan bueno y me entregan todo tan bonito. Yo voy a esculcar más a ver qué hay. Pero si uno se relaja, en el momento en que encuentre el problema puede ser tarde. Mantenga esa sospechita. ¿De acuerdo? Pues eso no aplica en el matrimonio. Era un ejemplo listo. Ok. Vamos a ver acá. Entonces, yo ya cubrí mi margen de... Perdón, yo ya cubrí mis costos variables. Vamos ahora a mirar mis egresos fijos. Vamos a mirar mis egresos fijos. Entonces, en el modelo, además de que yo vendo cantidades y precios y costos, también tengo unos gastos fijos. ¿Qué van a hacer ustedes en su modelo? Aquí yo tengo unos supuestos. Cada uno de ustedes va a identificar en su modelo lo siguiente. ¿Cuánto pago de arriendo? De servicios, de seguros, de mantenimiento, de viáticos, de elementos de aseo, de oficina, de otros. ¿Y cuánto estimo que van a crecer? Ok. Ahí no se meten los impuestos. Pero depende de los impuestos. Si tú aquí vas a meter un tema de impuestos, se meterías predial, industria y comercio y otros. Porque el impuesto de renta lo tenemos acá. Ah, ok. Vale. Por ejemplo, todas las renovaciones, por ejemplo, la renovación de cámara de comercio anual. Claro, pero tendrías que tener en cuenta una cosa. Yo aquí estoy asumiendo los gastos. Industria y comercio anual. Correcto. Aquí son los gastos fijos mensuales. Y los que son otros esporádicos, tú ponderas cuánto es mensual y lo pones aquí. Ah, ok. Ahora, si alguno de ustedes dijera, no, es que yo voy a hacer un proyecto desde cero porque voy a hacer una barbería en Sabaneta. Pero el local me lo prestó la tía Gloria y no pago arriendo. Me importa poco su tía Gloria, pero asuma el arriendo. Porque si usted va a decir, no, yo no voy a asumir el arriendo porque el local es de la tía Gloria y no voy a asumir salarios porque yo voy a traer gratis un año y no voy a poner servicios públicos porque me va a conectar del poste y va a pegar un tubo directo en el contador. Ay, no. Porque ustedes nunca se han conectado al poste. No. Sabemos que usted sí, ¿cierto? Sí. No, no, cuando uno era niño le tocaba, le tocaba, mi papá lo hacía. La parabólica. La parabólica la roba uno del vecino o ponía una tapa grande en el techo. A ver, María, proba. Para robarse la señal. No, pues eso es una tracepoca. Entonces, si usted, me hicieron dar pena, si ustedes tienen algún gasto que no van a asumir por alguna razón, ay, es que Julio es muy lindo y él se encarga de él. No, asúmanlo porque si no, cualquier proyecto es viable. O sea, en la realidad, en la caja no lo tienen que pagar. Aquí son todos los gastos imputados al modelo de negocio. Entonces, si yo voy a montar una barbería, tengo que tener todo el mobiliario, claro, y me voy aquí en la entrada de sabaneta a comprar todo el mobiliario. Ah, es que es muy caro, en Royal. No, señora. Sí. Estaba montando, lo monta con todos los juguetes. Usted no va a montar una silla que cuando está arreglando uñas o alguna cosa se le desbarata. Sí o no, Lina, nos vamos a Royal. Listo. Ahora, tiene que tener televisión. Sí, claro. Claro. Tiene que tener DirecTV. También. También, porque si usted tiene una barbería, allá le van a ir hombres. Y a los hombres, ¿qué nos gusta? El fútbol. Entonces, el hombre llega y le dice, poneme el partido de Barcelona contra el Real Sociedad. Ay, eso no lo dan por Wynn. Y gasta. Eso no lo dan por RCN. No vuelve. Entonces, hay un montón de gastos que yo tengo que incurrir para que el modelo de negocio funcione. A veces uno no cuenta esos pequeños gastos. Y después, cuando arranca, esa es la mano de obra blanca que te quiebra el negocio. Hay que incluirla. Absolutamente todo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Listo. Después de tener los gastos, involucro. ¿Qué personal requiero? Gerente de la barbería, las dos niñas administrativas las que cobran, los operarios y los vendedores. Y si tiene un contador, ¿por qué le va a pagar dos millones por ya la contabilidad? Sobre todo dos millones. Qué risa. Descarados. ¿Ustedes creen que el contador es medio mínimo y sabe de tributaria, de UGPP, de legislación... Verdad. ...guanera, sabe de normas internacionales, sabe de todo y cualquier chicharro lo buscan? ¿Sí o no? ¿Cierto, Carlos? Así es, así es, profe. Y el empresario cree que el contador sabe de todo y se la salva a todas. Y dice, no jodas, ¿cómo que dos mínimos de haber conchudo? Ya esté mal, sí, eso. Oye, sí, profe, eso me da una rabia. Por eso es que usted... De consejero, mensajero. Parece que se va a escuchar a mi jefe. Oiga, ¿y va a que usted hasta lo quieren mandar a hacer las consignaciones en el banco? Ay, sí. No, y las cosas personales de ellos. Ah, sí, y toda la declaración personal. También, acogen a una secretaria. No, y la declaración de renta personal de él, de la familia. Ay, sí. Y los gastos de la finca. Y te llevan brasieres cortados por caja menor y le dicen, no, 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 legalícenlos por ahí. Ay, doctor, venga, ¿qué relación de causalidad tiene esto? Te lleva... Vea, es que yo sé que es un chiste, pero algunos de ustedes entenderán. Mercan, los empresarios mercan y le dicen en el éxito. Me hacen por aparte la factura de aseo de estos productos y de esta. Y llevan a la empresa la factura para que la metan los gastos. Entonces, el contado le dice, venga, yo cómo voy a meter un pepino combro y una cebolla cabezona roja en la empresa. No, pero lo de aseo sí, lo de aseo sí. ¿Y cómo la va a meter el colegio del niño? ¿Y cómo la...? Se les va la mano. Cuando a ustedes les toca eso en una organización, yo sé que lo que va a decir no es bonito, pero por lo menos uno diga que tenga cierta relación de causalidad, mi hermano. Y que haya una forma de identificar eso, para cuando usted esté haciendo el análisis financiero, usted llegue y diga, quito todas esas cosas del dueño, analizo la empresa. Y digo, el margen es del 28. Meto todas esas cosas del dueño, incluyendo el club, la vinculación a la revista Soho, los gastos de la familia, la tanqueada de gasolina, el carro de la señora y de aquella. Meto todo eso, le digo, el margen es del 4. ¿Sabe cuánto se come usted, doctor, de margen en sus cosas personales? El 24%. Pero esta empresa es muy rentable. Solo que cuando la miro después de usted, no se ve nada. ¿Les ha pasado algo así o no hay? Sí. ¿Eso es fácil de manejar? No. Es complicado. Es súper complicado. Porque, por ejemplo, con temas de alimentos, muchas veces te dicen, ah, pero entonces como el café sí se puede y las cosas que se les dan a ustedes, sí. No, es horrible. Todo lo que quiere decir por la empresa. Pero si usted no lleva esa información, ¿qué puede diferenciarla? El análisis le puede hacer nada. Ahora, no cree un centro de costos corporativo o de gastos del dueño porque la embarró. Pero si tengo un control de más o menos cuánto es para llegar a eso. ¿Listo? Ok. Cerramos ese paréntesis que sonó bastante feo. Entonces aquí yo pongo cuánto va a ser mi personal y cuánto van a ser mis gastos fios. Y esos me los traigo acá. Entonces yo llego y digo, me vengo para acá y le digo, ¿Arriendo? Darlos acá. Elementos de aseo, útiles de oficina, diversos y salario y prestaciones. Ojo pues. ¿Sí vieron cómo? Me estoy trayendo cada día todavía. ¿Sí o no? ¿Una vez la pillaron? Sí. Me lo traje vinculado. No, no, porfa. Vuelve y lo haz. Mira, estoy en la tabla de egresos. Sí. Simplemente voy a crear una tablita. Me voy a traer los nombres también. Bien, por si alguno de ustedes cambia el nombre como Lina que va a quitar gastos de viaje por impuestos, él se traiga el nombre del concepto. ¿De acuerdo? Y de acá me traigo los salarios. Solo me estoy trayendo los nombres. Como yo ya me traje los nombres, entonces yo puedo decir, ah, entonces de acá me traigo ya el valor. Pero este valor era el valor mensual. Entonces de una vez lo anualizo. Y aquí tengo mis valores, perdón, eso no va aquí, en el año 1. Corrijo. Ya tengo, ¿en qué formato está arriba? En pesos. Ya tengo los valores del año 1. Y en salarios, está en otro lado. Salarios está aquí. Este, por 12. Y me faltó honorarios. ¿Por qué tengo que hacer todo esto por aparte? Porque después, cuando esté haciendo el análisis de sensibilidad, yo tengo que saber cuál de estos es el más significativo. Y sobre cuál hay mayor impacto. Ya vamos a ver por qué. ¿A cómo crecen los gastos fijos? Al 4. 4 por ciento. Y los salarios y honorarios al 4 y medio. Pongámoslos a crecer. Estos gastos los pongo a crecer al 4. que incluye hasta acá. Y estos los pongo a crecer al 4 y medio. Y acabé. Miren que en el Excel es bastante sencillo. y voy a hacer una cosa aquí. Voy a subtotalizar aquí una cosa y veremos por qué. ¿Cuánto me dio? 300 millones. 300 millones. Listo. Aquí tengo 300. Listo. Aquí tengo mis egresos fijos fijos en efectivo. A ojo pilas. A ojo. ¿Cuánto vendí? 1.010. 1.010. ¿Cuánto me costó? 546. 600. ¿Cuánto me iba ganando hasta ahí más o menos? 46. ¿Como 40? No, en dinero. ¿Como 450? 464. 464. ¿Cuánto me pesa esto? 300. 300. ¿Voy ganando hasta ahí? Sí, 64. 163. 163. ¿Qué me falta cubrir? Impuestos. Impuestos va uno. ¿Cuál otro? Intereses. Van dos. ¿Y falta otro gasto? El del socio. ¿Cada no? Porque ese flujo de caja no gasto. ¿Cuál otro? Gasto. ¿Que no mueve caja? La depreciación. La depreciación. Listo. Me faltan tres gastos. Depreciación, intereses e impuestos. ¿Y qué flujos de caja me falta cubrir? Ahí sí. ¿Flujos de caja? Sí. El duelo. Los socios. Los socios. ¿Y cuál otro? Mire que esto es de pura lógica y ustedes como gerente la tienen clara. Falta otro flujo de caja por cubrir. Otros dos flujos de caja hacia ojo. ¿Cuál es? Interés. El interés ya estaría porque lo dijo la dama. ¿Pero qué falta además del interés? El costa capital. El capital. El capital de la deuda. La amortización de la deuda. ¿Esa amortización de la deuda está en el estado de resultados? Sí. ¿En el estado de resultados? ¿El abono a capital? No. No. ¿Sólo está el interés? No. Está el interés. ¿En lo que el dueño espera está en el estado de resultados? ¿En los cursos? No. No. Está en el balar, sí. Ok. Si yo tengo que hacer inversiones en activos, ¿está en el estado de resultados? No. No. Si yo tengo que garantizar o tengo problemas de recaudo de cartera de proveedores, ¿lo veo en el estado de resultados? No. Entonces, cuando uno toma decisiones solo desde el estado de resultados está tomando decisiones aportables, no gerenciales. Es ahí el riesgo de que... Bien, ganamos. Y al banco y no hay nada. Y tienen problemas de tesorería. Es casi que el mapa que nos decía allí el compañero. Una cosa es el margen operativo y evidente aquí en el estado de resultados y otra cosa es el club de tesorería. Y las dos hay que gerenciarlas al mismo tiempo. Si yo me quedo solo en vamos ganando, no estoy mirando la gerencia del día a día, del capital de trabajo y puede que tenga problemas de liquidez. Entonces, este me da datos contables que ayudan, pero no es suficiente. Si yo tomo las decisiones desde el estado de resultados estoy en la mitad y puedo tener problemas delicados. Listo. Entonces vamos a calcular la depreciación. Vamos a hacer la depreciación para esto. Listo. Alguien me va a decir... O sea, profe, que lo más aconsejable es mirar los dos balances. Ok. O sea, para tomar una buena decisión. O eso depende o depende de que necesite yo. No, no, no. Como lo dijiste, es cierto. Lo que pasa es que dijiste una palabra de los dos balances. Yo sé que quisiste decir con los dos balances. Pues sí, con el estado de resultados y el balance de la situación financiera. Sí, lo que pasa es que... El estado de la situación financiera. Sí, pero esos dos son la base para lo que vamos a mirar. En realidad, uno mira lujos de caja e indicadores que salen del balance y del estado de resultados. Sí. Vale. Uno no es que no los mire, sino que al final uno se concentra en la tabla de indicadores estratégicos y en el grupo de caja que nacen del estado de situación financiera y del estado de resultados. Listo. Eso sería... Así vamos a llegar. Pero tú nos vas a decir cuáles son esos indicadores... esos ocho o diez indicadores que son estratégicos. Sí, vuelve dentro de ocho días. No, no, no. Lo voy a construir. Pero venga, una pregunta. ¿Alguien me siguió en esta tablita que construimos? ¿O dejaron de hacerla? Sí. Yo estoy con... Sí, sí le seguimos. Listo, ok. Los que me siguieron, les pido un favor. Hagan esto. Hagan esto. Arrastren la hoja. Vamos a crear una hoja nueva. ¿Creen varias hojas nuevas? Porque la vamos a necesitar. Vamos a crear varias hojas nuevas a ver hasta dónde alcanzamos. Apenas las diez y media. Vamos a crear una hoja que se llame... Una que va a ser decisiones de inversión y financiación. Inversión y deuda. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos hoy. Otra que vamos a llamar vamos a llamar punto de equilibrio. y con eso llegamos al primero que me está pidiendo la dama al estado de resultados. A poder llegar a este que es la base con el que vamos a hacer todos los estratégicos necesitamos primero pasar por unos cálculos importantes. Y en esta construcción yo sé que estamos entendiendo paso a paso de dónde sale. Para cuando uno esté en este que el problema es que uno gerencialmente esté el que le entregan cuando uno le entregan este uno dice yo pero yo necesito las fuentes de dónde llegaste a esto. Entonces aquí lo que estamos haciendo es el paso a paso de cómo estamos llegando a esto. Entonces me vengo para acá. Yo sé que hemos ido paso a paso pero realmente cuando uno se sienta a construir o hacer un análisis financiero o dar la viabilidad de una idea de negocio usted tiene que arrancar primero que todo es porque ¿qué es lo que va a vender? Pues obviamente teniendo previo el estudio de mercado ¿qué va a vender? ¿cómo lo va a vender? Y ahí arranca. Y mirar cuáles son y asociarse a sus gastos y costos biociertos. Sí, así es como estamos arrancando hasta aquí. Y ya luego me voy para proyección de presupuestos flujos de caja y ya llego a los estados financieros. De acuerdo. Sí. Cuando estoy allá sí hablan de prospectiva pero cuando tú estás analizando un histórico ¿de dónde arrancas? ¿Cuándo tú? ¿Del estado de resultados o de dónde arrancas? ¿Cuándo es cómo? Cuando vas a analizar los estados financieros de 2019, 18 y 17 ¿cuál es la pregunta que ustedes hacen? Necesito los estados financieros. Entonces, los estados financieros es como si cogieras acá y dijiste ¿cuánto nos ganamos tanto? ¿Y cuánto vendimos? ¿Y cuánto me costó? Ah, ¿y eso por qué? ¿Cuántos fueron los intereses? Me vengo para acá. Y es que los costos ¿cómo me comportaron? Me vengo para acá. Ah, ¿y eso que vendimos cuánto fue por cada producto? ¿Cuánto? Ok, ok. Entonces, o arranco hacia adelante o arranco en retrospectiva. Pero en realidad termino utilizando toda la información. Solo que yo tengo que tener un tablero de control que me permita los datos más importantes sobre los cuales me muevo. ¿Vale? Vale. Piensen en esto. Ahorita en ingresos y egresos hicimos participaciones y variaciones. ¿Se acuerdan? Sí. Hago un paréntesis. Me voy para el otro archivo. ¿Cuál es este archivo? Ajá. ¿Lo tienen a la par? Sí. Me voy a ir para este archivo. Las participaciones y variaciones. Cuando yo estoy en el histórico las utilizo como vertical y horizontal. ¿Recuerdan? Entonces, aquí ¿qué hago? La diferencia está en este. La participación de cada cuenta voy a arrancar por acá. Va a estar ¿Cuánto es cada rubro de las ventas? El 48, el 50 y el 49. El análisis vertical ¿Qué hicimos acá? Cuando dijimos 90 y 27 ¿Cuánto pesaba cada producto de las ventas? En un estado de resultados histórico lo hace uno así. Divide cada rubro sobre las ventas. Es decir, que yo asumo que las ventas son el 100%. Entonces, si yo digo que de cada 100 el costo es 48, ¿Cuánto me gana ese año? ¿El qué? 51,99. El 51,99. Eso visto aquí es este. Si mi margen fue el 45, es porque ¿El costo cuánto pesaba? El 54 restante. ¿De acuerdo? En este lo veo así. Si mi costo pesa el 48, me gano el 51. ¿De acuerdo? Johan, Juan, Julián, a todos. Sí, profe, de acuerdo. Ahora, si yo empiezo a hacer de cada uno esto, entonces yo digo ah, o sea que voy a hacer el análisis de este año. Yo por cada 100 que vendo me cuesta 48, me gano el 51. Ok. Mis gastos de administración pesan el 10. Mis gastos de venta pesan el 28. Tengo otros gastos de uno y otros ingresos de nueve. Al final, por la operación, ¿cuánto me gano? El 21. ¿Cómo ven esta empresa vista para cualquier tipo de modelo de negocio? ¿Cómo la ven? ¿Cómo le ocurre? Chévere, bien, sencilla. ¿Cómo la ven? Pues un 21 es una buena renta, un buen margen. ¿Pero de qué? 21, sí, claro. claro. Pues todavía falta. Sino que depende el cuento de la financiación, el recurso propio, lo que él esperaba o cuánto está pagando por la financiación, entonces depende. De acuerdo, Juan Carlos, es lo que decíamos ayer. Ayer en el ejemplo decíamos, una cosa es el margen, otra cosa es el rendimiento, y otra cosa es si supera el costo de capital. Al final, yo tengo que saber si la empresa genera o destruye valor, pero el primero con el que yo compararía este 21 antes que cualquier cosa es contra qué. ¿Qué dice Sergio Morales? ¿Contra qué lo comparo? ¿Cómo? ¿Por qué? Primero, ese 21 ¿a usted le parece un buen margen? ¿Cómo es un bajo? Sí, estoy dependiendo de... No, pero hacia ojo, a ojo. Si ese fuera... A ojo es bueno. Si ese fuera en su empresa sería un buen margen. Sí. ¿Cuánto da su empresa más o menos? ¿O no lo he calculado? No, no lo he calculado. Listo. ¿Contra qué lo compararía uno? Al final yo le diga, Sergio, logramos un margen del 21. ¿Usted qué se preguntaría? ¿Contra qué lo compararía de entrada? ¿Con el sector o con el año anterior? Con el coste de financiación. Esperen, esperen, esperen. Con el sector, con el año... Pero ese es solo dato, esperen. Contra el sector es el mismo dato. Entonces yo me diría, en el mercado nuestros competidores ¿qué margen están ganando? ¿Yo puedo saber eso? No. Me voy para acá. Sí. Sí. Me voy para acá. Vamos a suponer que yo soy una empresa grandota. Yo soy Bancolombia. Entonces yo, como yo iba a ir a Bancolombia, yo digo, voy a hacer un ejercicio aquí. Me voy para la bolsa de valores. Yo digo, me voy a ir con las empresas que cotizan en bolsa. Están viendo la página de Bancolombia, de la bolsa de valores, ¿cierto? Sí. Entonces yo digo, yo sí quiero ver cómo están las empresas. Sí. Para compararme. Entonces yo me voy para acá y le digo, voy a ir al home de empresas y le digo, yo quiero buscar aquí dos entidades. Vamos a comparar contra cualquier competidor. Vamos a ver qué encuentro aquí. Entonces yo digo, aquí tengo varios bancos. tengo el BVA, tengo la vivienda, va a coger cualquiera. Vamos a suponer, yo podría tener los estados financieros del BVA. Sí. Sí, porque esa información es pública y ellos están obligados a reportarla cada trimestre. A publicar. Y con eso, porque todos los inversionistas están obligados a publicar toda la información, como la mayoría de empresas que tienen vigilancia y demás. Entonces yo digo, ah, o sea que yo puedo encontrar los estados financieros de esta entidad. Claro. Y yo puedo ir a mirar cómo está mi competidor. Entonces aquí me salió una cosa y digo, ay, que me irá a dar esta vaina. Abrir cuando haya finalizado. Ah, se va a demorar, entonces voy para otro. Como se va a demorar, me vengo para otro. La vivienda, me vengo para acá. La vivienda. Ey, no me cambie. La vivienda. Pues ya me abrió. Me he acelerado, profe. Informe de UVA. ¿Vieron cómo llegué a una entidad financiera a buscar los estados financieros, ¿cierto? Sí. Informe del revisor fiscal y aquí está todo el niño, KMF, KPMG, Estados financieros y aquí está. A France. Balance. Está de resultados. Quédémonos aquí. Me voy para otro. Quiero la vivienda. Me voy para la vivienda. Ay, que acabamos de verlo. Ah, no, pero déjame de feliz que yo no tuve niñez. Espérese. ¿Dónde es que voy a comparar si quiero a dos entidades? Voy a comparar tres entidades para que vean. Porque ustedes harían esto con sus empresas, pero ya vamos a ver dónde y cómo. Entonces, ya me vengo y cojo tres entidades. Va la segunda. La vivienda. Y digo, listo. Estás como tan cansón con tantas entidades. No, me falta una. Quiero Banco Colombia para poder hacer el juego completo. Aquí tengo la vivienda, aquí tengo BVA, aquí no tengo nada y me falta Banco Colombia. ¿Qué creen ustedes? Que una empresa como esta tiene un altísimo margen, un margen normalito. ¿De cuánto se arriesgan a decir que sea el margen? Altísimo. ¿Y de cuánto es la rentabilidad? ¿Qué creen? ¿Pero a qué margen estamos hablando? El margen operativo, el margen neto. ¿Qué creen de un banco así a ojo? Súper alto. El margen es alto, sí. Y tal, pero margen es alto. Una cosa es que yo me gané un 2%, pero ¿cuál es el 2% de los ingresos de Banco Colombia? Billones. En plata. De pesos. Porque sobre billones, ¿sí o no? Sí. Vamos a ver, ahí no se ve nada, pero vamos a hacer una tablita aquí. Vamos a suponer que yo estoy haciendo esto. Este mismo juego lo haría uno en cualquier entidad. Obvio que con toda la información, uno podría hacer esto en cualquier empresa. Uno va y dice, ventas o ingresos. Utilidad operativa. Utilidad neta. Activos. Voy a aclarar nomás esto. Y dice, ¿cuál es el margen operativo, el margen neto y el rendimiento? Yo voy a aclarar aquí. Bancolombia, la vivienda y BBVA. Esto es lo que acabamos de hacer. Pero yo debería de coger mis tres competidores y cada uno de ustedes saben quiénes son sus competidores, ¿sí o no? Ustedes lo tienen claro. Entonces yo hago lo mismo, pero en mis competidores. Entonces yo me voy. Bancolombia. A ver, ¿quién tiene mirada 2020? Activos de Bancolombia. Total activos. Esto está en millones de pesos. O sea, que me dio 236 0,881,13. 236. 236 billones. ¿Sí o no? Porque si eso está en millones. Sí, prop. 236 billones. Listo. ¿Ingresos? Total ingresos de la empresa. 12, 7, 31, 348. Tra. Sigo. 4, 4, 77, 5, 31. 3, 2, 14, 5, 67. Entonces empiezo a robarme datos de cada entidad. Luego voy para vivienda. Vamos a ver cómo le fue a la vivienda. Esta entidad yo la la quiero un poquito más porque desde que tengo 18 estudios con la vivienda. Eso no. Toda la vida ahí termina como la señora, lo termina queriendo. Total activo. La vivienda. 122, 222. 0,23. ¿Qué tantos son los activos de Bancolombia frente a vivienda? Los dos. Sí. Lo duplica. Vamos a ver en los ingresos. Solo estamos mirando algo sencillito. Ta, 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 ta. Dice total ingresos ahí. Margen financiero neto, no. Lo que va es que no, mira los ingresos acá. 10, 7, 25 por cartera, inversiones y fondos. Estoy buscando es que no tenga otros ingresos. Aquí tiene otros ingresos por seguros. Voy a tomar el de arriba porque aquí tiene por derivados y demás pero ingresos por comisión y servicios. Lo que va a hacer acá. 10, 7, 25 2, 58 más tiene 1, 1, 90 0, 66 para coger estos dos nomás. Están los ingresos por intereses de cartera de inversiones y de fondos y abajo están los ingresos por comisiones y servicios. Es decir, cada vez que usted entra a un banco y destornuda le cobran. ¿Sí o no? Sí. Eso también es ingreso para ellos. Cada vez que usted tiene un cajero o pide un extracto cualquier. Utilidad operacional ahora sí no vamos para acá. 1, 9, 27 1, 80 Utilidad neta 1, 4, 83 8, 55 Listo. Listo. Voy a vivienda hasta luego. Hubiéramos cogido dos nomás pues para que abriste tanto usted dije que no. ingresos ingresos Es que usted es terco. Bueno, no, no. Voy a coger los dos nomás. Listo. Yo voy terco, sí. Comparemos estos dos bancos. Entonces yo digo margen del 1 EBIT sobre ventas el 35 Ah, qué belleza. Margen neto El 25 Eso sí será verdad. Ellos creen que lo que van a Colombia cogimos un dato que no era. ¿Cuánto cogimos de Bancolombia? ¿De ingresos? 16, 2, 6, 28 No. Perdón, 17 Ah, 17, 3, 80 Sí. ¿Yo por qué había cogido ese dato? Es 17, 3, 80 Total ingresos por comisiones Es que mira que él los tiene repartidos Total ingresos Comercial consumo microcrédito hipotecario Leasing Pero abajo dice Total ingresos netos Neto 12 Lo que pasa es que tienen entonces Ah, no, es que aquí va restando egresos Ahí dice Es que ahí están restando también arriba egresos por intereses egresos Provisión de deterioro de cartera Pero realmente los ingresos son esos Pero ahí ya tiene restado otros egresos No sería solo lo que dice Total interés de cartera de crédito y operación del ICI 16, 7, 8 Tienen lo que son lo que sería para nosotros normalmente costo está asociado directamente allá y el resto de gastos está acá Es decir que este es como el margen de este es el margen de intermediación realmente porque están restando todos los costos de una vez Pero espérense aquí no hay costo aquí no hay costo aquí no hay costo A este yo le sumaría Total Lo voy a hacer aquí como un juego Si quisiera llegar el ingreso bruto Tiene 6, 1, 39 7, 94 Tiene 1, 553 2, 39 Y tiene Ya estos dos Sigue siendo altísimo Vamos a ver la vivienda Muy parecidos Sí No En el margen neto Sí En el margen operativo No Bancolombia genera el doble de ingresos Pero tiene el doble de activos Entonces cuando yo calcule este sobre la inversión Primero ¿Quién es más rentable? La vivienda No No Bancolombia Bancolombia Sigue siendo Bancolombia Sigue siendo Bancolombia La diferencia entre el margen y el rendimiento Mira los rendimientos tienen entidad financiera Muy altos Porcentualmente No Porcentualmente no Pero ¿Cuánto es el 2% de eso? 3 billones 4 billones de pesos Entonces uno cuando lee empresas tiene que saber jugar en el contexto de las empresas ¿Entendido? Ahora Yo ¿Cuánto es el rendimiento el rendimiento que de los activos? De los activos Sí De lo que tengan activos Ahora ¿Qué hay que depurarlo? Sí Ya lo veremos cuando veamos nosotros rentabilidades ¿Cómo depura? ¿Qué activos cojo? ¿Cómo saco ponderados promedios y demás? Por ahora en el activo total ese es el rendimiento de la inversión ¿De acuerdo? Ahora A veces que yo no soy Bancolombia yo soy una empresa chiquita Yo soy una empresa mediana ¿Listo? Entonces si usted es una empresa pequeña yo me voy en la empresa pequeña para super sociedades Sí Y entro en super sociedades y digo hagamos un ejercicio Sergio déme un NIT Sergio Morales de mi NIT Cualquiera Sí, cualquiera el que le dé la mente 900 979 675 ¿Y si reporta en super el que me dijo? Parece que no Dígame otro que reporta en super sociedades No Alguien que sepa que no sea de FTECH Yo creo que yo me hace el de Uber Ese no No, espere Lina dígame el suyo es un NIT El mío no reporta en super sociedades No No ¿Cómo? Estoy con el de el NIT Oye, que vende como un berraco Se toca entonces acá hay que compartir allá te aparece el NIT Listo Entonces dígame el nombre de la empresa pues para no decir el NIT Ninguno Nadie se arriesga sin la empresa donde trabaja Pero usted dice que tiene que reportar en super sociedades Sergio dígame el de su empresa 800 800 017 triple 0 ¿Y esa es quién? Está la de él ¿Está seguro que esa es la suya? ¿Cómo le llamó su empresa? No, Sergio no nos quieran que la empresa de él ¿Cómo le llamó? Estoy confundido ¿Cómo le llamó su empresa? Internacional de Discoluciones Banca reporte la suya Esta Sí Entonces para que no se le vaya a olvidar nunca el NIT Yo creo que me conviene el primer número No no se preocupe Para que nunca le olvide el NIT 811 017 Ah, es 811 Listo Ok No le ves cuidado Va a hacer una abogada con él Con estos estados financieros Va a coger dos años Va a coger el estado financiero de dos años Y los descarga No le ves cuidado Diga Jamás olvidaré que es 811 Diga Es que yo dijiste ni de otras empresas no el mío Sentías que no Entonces al yo descargarle el estado financiero de cualquier empresa Yo me averiguo cuáles son los de las diferentes empresas del sector Y sobre esos aquí tengo El estado de efectivo El estado de resultados El estado de situación financiera Y la demás información que me pide la super Y digo Abrime el estado de resultados de esta Y aquí abrí el estado de resultados Halo acá Y luego llegué y dice Y abríme el balance Ya voy Entonces yo hago una trampa aquí Y abríme el balance Entonces me llego para acá Y digo Abrime el balance Yo voy a hacer exactamente el mismo juego que hicimos ahorita Y llego y digo Ah ok Yo lo estoy viendo acá en otra pantalla Para que me tengan paciencia Solo que voy a escribir aquí La empresa Listo Y él aquí buscaría otro De acuerdo El ejercicio que ustedes harían Y él buscaría otro Entonces yo llego y digo Activos de tu empresa 191 448 004 Listo Ya tengo los activos Se va Ingresos 643 101 465 Utilidades Ya les voy a mostrar lo que estoy viendo yo aquí Ganancia por actividad de operación 63 420 085 Resultado neto 30 694 662 ¿Cuál es el margen operacional de ellos? Bueno maluco Se ganan tu empresa se ganó un 986 y un margen neto del 4 ¿Cuál es margen? No Pequeño porcentualmente Si él se empieza correcto comparado contra un banco pequeño pero si él se comparte contra el sector y en ese sector el sector de la moda un margen del 9 sería muy bueno porque todos los competidores están entre el 5 y el 6 ¿Cómo se mostraría esto? Muy bueno Posicionado Posicionado Claro Entonces yo tengo que saber moverme en qué sector estoy a la hora de mirar esto Sí Claro que sí Claro que sí Entonces yo tengo que saber jugar y cómo me muevo en el momento en que yo estoy leyendo cada uno de los datos de la información ¿De acuerdo? Es la forma en que uno tiene que saber jugar con la lectura de la información Perfecto Sí señor Ok Ahora ¿Qué ocurre si en este análisis miren lo que hicimos acá 9, 4 y 33 Ahora ¿En la rentabilidad cómo son? Super suficiente Deja María Un 33 de rentabilidad Mejor dicho pare de contar ¿Tienen con qué sobrevivir? 65 días como dijo la asesora de Claudia López ¿Ustedes vieron en la noticia cuando ella dijo que las empresas en Bogotá tenían capacidad de estar 65 días sin vender nada? No, no la vi No la vio A las noticias a decir en Bogotá los empresarios pueden aguantar 65 días sin vender ni un frijol y están tranquilos que ahí la matan Salió todos los gremios a decir ¿Dónde acuerda? Eso te iba a preguntar ¿Dónde acuerda? No, todo el mundo la volvió ropa de trabajo porque me engañaron Usted es la asesora financiera Claudia López está loca mi hija Como el sueldo el sueldo de panadero del presidente Duque Exacto Sí, sí que es caro O sea uno critica a Tronca porque dice que tome ¿Cómo es que dijo? Que nos intentemos qué Inyectes el desinfectante Sí, pero nosotros hacemos la misma Una figura pública tiene que cuidarse mucho en lo que dice como se tiene que cuidar uno a veces en una junta directiva y demás Entonces vamos a hacer Miren esta empresa 48 Segundo año 50 Pregunta Ahí se vení ahora que caigo en cuenta Yo quiero mirar aquí a alguien a quien extraño mucho No nos iba a mostrar lo de Sergio Ya, ya, ya voy para allá Espérate El de él mira hasta dónde va Es que ya voy el bondel Esta es la de él Ah, bueno Dígame un competidor Sergio Suyo ¿Qué le ocurra? ¿Tiene alguno así en la mente? Ecomoda Pero de aquí en Colombia Ecomoda Ahora Ya me acomoda Ecomoda Ahora ninguna No, men Ahí he acomodado Que falla Bello Le hubiera puesto ese nombre Hay que usar esa marca Hay que usarla Matelza ¿Matelza? Sí ¿Pero cómo se llama? Porque una cosa es que Una cosa es que uno dice Inforno Pero Inforno Se llama a la receta El nombre de comercio Ajá Ese es el nombre de la marca No sabes cómo se llama La sociedad Te vas a poner algo que tenga de vestuario Compañía de vestuario Compañía No, nada de eso Se llama así, profesor Se llama Matelza Se llama Matelza No Matelza Sass ¿Sí? Me dejó la duda Entonces no reporta Pues con doble T Con doble T Con doble T Seguro Matel Ahí está Matel Diga, es que hay que comprar ropa fina Sergio Todavía no hueco Matel No, yo que no había Ustedes no maduraron No, ustedes ya van de 30 Y hablan boaz todo el tiempo Vamos a coger a Matelza Vamos a suponer que Sergio Estaba haciendo el ejercicio Y ahorita Yo espero que ahorita Al final de la clase Sergio se sonría Con un detalle Que le va a decir ¿A qué le proban? Tiene que sonreír hermano No solo por lo del NIT Mire, ustedes Hay una herramienta Que tiene el CEIPA Que ustedes ya la conocen Que se llama Bloomberg Ustedes ya fueron a la sala Y vieron Bloomberg Sí, pero Por el cimito Un básico ahí, sí Sí Bloomberg Cuando vuelvan a la presencialidad Pidan Bloomberg Yo le digo a Fausto Que le enseñe a manejar Bloomberg bien bacano Y ustedes inclusive Pueden certificar en Bloomberg Él trae un proceso Ah, esperen que es que tengo Abierto archivos Con el mismo nombre Él trae un proceso De autoestudio Que no les vale nada Ustedes Si fuera por la calle Eso vale como 300 dólares Pero si es Un estudiante del CEIPA No le vale nada Y les hace En Universidad de Bloomberg Un proceso de formación Y eso a un certificado Como si fuera El certificado de AMD O otro certificado así Para operar Eso es importante Que ustedes lo manejen Espérenme Como voy a robar aquí Los datos de Esta empresa vendió El manco me puso A hacer la tarea Y dice ¿Para qué dijiste Que iba a hacer El comparativo de Sergio Y no lo hiciste? Esta empresa ¿A lo que vende? Equia Y esto Viejo ¿Usted en serio Vende todo esto? ¿A lo que vende Matelza? Oíse Tu empresa es tan grande Comparada con ¿Cómo? Tu empresa es tan grande Comparada con 10 8.55 7.50 Al margen de 4.808 6.97 ¿Y esos son millones de pesos? ¿Cómo está expresado eso? Eso está expresado En miles En super O sea que estos son 75.000 millones Vamos a pensar en esto ¿Se los van a tener más baratos? Dido 12 Dido Dido 12 Y dividido 30 Yo hago un ejercicio aquí A ver si está bien Así me está dando O sea que ¿Diario vende eso? No, eso es un año No, espera que no me equivoqué No, diario vende Que le estaba dividiendo En 12 Dido 12 Y después en 30 Sí Esto venden ustedes 6.000 millones Usted vende 53.000 millones Al mes Al mes No, espera La información de Mil diarios La información de Super Es en miles Es en miles Sí, es en miles Sí, esa empresa vende El promedio de 60.000 50 60.000 Al mes La empresa tuya Sí También Porque es que vender 6.000 millones Le creo Yo tengo Yo tengo en mi En mi haber De entrar en Es que vendieron 28.000 El año pasado Otra 8.000 Otra 12.000 Pero no 53.000 Menuales Viejo Está chévere Está bien chévere Ahora Activos de No, me tapó la boca Porque es que eso no es una pyme Papá Sí o no No, eso ya Ya estamos en otro cuento Sí, sí, sí Bien, bien Bien Bacano Bacano Porque Mejor dicho Ahora Dejar una empresa De ese nivel Cerrada No es lo mismo Que dejar cerrada En cierto Tienda de cremas El bocadillo salido Claro Eso ya es otro Y así es otro cuento Ya el dolor es más hondo Esperen que no me robo los activos Y los activos De Matelsa Sumaban 2.14 6.76 3.51 Y es más eficiente Papá Ay, qué belleza Vea En margen Me gana Pero en ventas mensuales Y en rentabilidad La barren Sin palabras Sí o no Cuando se comparan Con un competidor Cómo entra uno ahí Tranquilo ¿Cómo creen ustedes Que entró? Toteado la risa Miren el rendimiento Si este fuera el promedio Del sector ¿Usted cómo entraría? Ganando Llega uno diciendo Bueno Vine por mi bono Por resultado Entra uno muerto de la risa Ahora Si la meta Era el 15 De margen Y el sector Estaba en el 14 Entre manos Pero si Entonces miren Si la meta del rendimiento Era el 12 Por ejemplo Y yo digo A pesar de que el sector Ha venido en rentabilidad Del 5 Mire yo lo que hice Ya que viene Explicar el por qué Dime Dime Que me ibas a decir algo Yo te iba a preguntar algo Con respecto Al rendimiento Yo me puedo fijar Ahí yo puedo analizar Si la empresa Está generando O una de las dos Está generando Más valor Que la otra ¿Es cierto? Sí Pero para eso Nos falta ver unos elementos Del costo de capital De qué activos tiene Cuáles son netos operativos Cuáles están destinados A la operación Cuáles no Todavía nos falta camino Pero sí Puedo llegar hasta ese detalle Con la información De los estados financieros Y allá vamos a llegar ¿De acuerdo? De acuerdo Listo Entonces miren Ya tenemos claro Para qué estábamos haciendo Todo eso Margen Listo Ahorita volvemos a este Sergio no vaya a olvidar Este datico 986 477 Listo 86 ¿Qué? 477 O sea Guarda estos dos datos Mejor dicho Como una vez se le olvida Diez y cinco Más fácil ¿Sí o no? Mi margen operativo Es del diez Mi margen neto Es del cinco Ahora vamos para acá El costo de esta empresa Pasó de pesar El 48 Al 50 Mariluz ¿Eso es bueno o es malo? Hasta ahí Con ese solo dato Hasta ahí Es bueno ¿Verdad? O sea que yo creo que el costo subió Ah mentira Sí, sí, sí Es malo Sí Claro Yo pasé de ganarme el 51 El 49 Ahora Sí, sí Eso es simplemente una alerta Entonces yo tengo que ir a decir Ey venín ¿Por qué subieron los costos? Vamos a suponer que Kelly Osorio Es la gerente del banco Del banco Pero profe Si yo vendo más Se supone que Tengo que tener unos costos más altos No mayor costos Pero lo estoy haciendo En términos porcentuales Si yo vendo más Y el costo es eficiente En dinero también sube Pero probablemente no Tendría que mantener De acuerdo Ahora Es ir a mirar ¿Por qué? No necesariamente es un problema ¿A quién fue que le hablé? A Kelly Sí, pero ok Kelly, usted es la gerente de un banco Listo Yo soy un empresario Y yo le digo Doctora, me va a hacer un préstamo Y usted me dice Venga, es que su utilidad Pasó de 80 millones A 15 Entre el 2018 y el 2019 Viene cayendo Y le digo Doctora, venga, venga Lo que pasa es que usted está haciendo Una lectura contable Yo le quiero contar una cosa Vea Yo fabrico unos rodillos industriales Para el sector De empresas grandes en Colombia Y hay mucho empresario Que yo le fabriqué los rodillos En diciembre Pero me dijeron No, no, no Factúrame en enero Y me mató Porque los costos quedaron en diciembre Pero no tuve nada El ingreso quedó en enero Entonces eso Me mató el costo Y eso sumaba 120 millones Usted como banco Tendría en cuenta eso Profe, y eso pasa mucho Claro, por eso le estoy diciendo Usted como banquero ¿Qué diría? Venga, es que Yo no tuve una posibilidad De asociar costos con gastos, hermano Y mucha gente me pide eso Entonces ¿Va a tomar la decisión Con el estado de resultados O me va a creer a mí? ¿O qué le entretene? ¿Qué hace uno ahí? No, profe Hay que revisar más Tener buenas Tener buenas conexiones Con el banco Porque ellos se van al número Ellos se van al número Profe, porque muchas empresas Dime, Juliana Profe, porque también En muchas empresas Hacen eso Que tú estás diciendo Pero porque piensan Es, por ejemplo Que el ingreso Le va a quedar muy alto En el año Entonces como que postergan Ajá En la parte de tributaria Postergan esos ingresos Para no, dejémoslo Para enero Porque o me va a quedar Muy alto el IVA O me va a quedar muy alto La renta Pero no tienen en cuenta De que el banco Cuando tú vas a ir a prestar Se fijan siempre Es en la información De los ingresos Y en cuánto te quedó De utilidad Mucha gente Pues muchas empresas Hacen eso Lo que juegan Es equilibrarlo Todos los meses Por temas tributarios En muchos casos Ajá Pero ahí lo que decía El compañero Exacto Vaya al banco Mijo Porque usted tiene que tener Un amigo ahí Y si no Eso lo meten en un sistema Y se lo negaron Ajá Es un tema Que va más allá De las cifras Es como el que En la contabilidad Hace un montón de registros De vigencia anteriores Y castiga el PIG El banco no le va a decir Ay, vení, vení Yo te resto Todos esos gastos De periodos anteriores Y de impuestos asumidos Y demás Relájate Oigan a mi papá A usted le miran El renglón Porque eso fue lo que Eso fue lo que declaró Lo que presentó Entonces uno tiene que tener Mucha cautela A la hora de manejar La contabilidad Porque la contabilidad Es un factor Para tomar mediciones Entonces ese 5043 Simplemente me está Llamando a la alerta Ey, vení Traeme los costos De cada año Porque subió En qué Y luego Tercer año El 49 Ah, qué bonito Volviste a bajar No a niveles del 2017 Pero bajaste Y mi margen operativo Ah, se subió Un poquito Ahora vamos a mirar Los gastos De 10 a 9 Estuvo bien Sí Sí Estoy bien 28 a 29 Es más Uno llega y hace Subió Uno llega y hace No, cuál subió Se conservó 29 Ah, ok No, no, no Es una bobada No Es cuenta la información Con decimales No, no, no No haya aderezo Pasó del 28 A la 29 Al 29 34 Si usted le quita Los decimales No se ve Pero no haya aderezo Otros gastos Uno viene Y este Bajó Entonces uno diría Ey, vení Qué ingresos tuve aquí Que aquí no Ah, vendí un activo Una máquina Que tenía O tuve una diferencia En cambio Que me favoreció Tuve alguna vaina Yo tendría que ir A explicar Qué ocurrió Y vuelvo acá ¿Cuál de estos Ha venido creciendo Y me está afectando? El gasto operativo De ventas El gasto de venta Habría que ir a Pero es porque aumentan Los ingresos, no Las ventas Miren lo que está Ocurriendo acá Cuando yo ya le mido El total Cuando yo miro 28 29 Y 31 Uno en cifras Porcentuales Lo ve como si fuera Solo un puntico Pero en Absolutos Con 30 millones Y aquí otros 40 Que se comió La utilidad Y mire el margen Donde me lo bajó Del 21 al 10 Y del 10 al 8 ¿Lo ven? Sí Complejo Hay que hacer el horizontal También Hay que hacer el horizontal Para ver en qué varió Y después dale doble clic A bajar cada uno Correcto Termino aquí Uno Dos Tres Lina ¿Yo por qué hago Por aparte Los subtotales? ¿Por qué no arrastre todo? Porque Esos son tomados De la utilidad bruta No Para conservar El color azulito En realidad Yo podía haber arrastrado Esto de aquí para abajo Para conservar el color Digo Usted es tan fastidioso Era una pregunta Para enredarla Este sería Mi análisis vertical Miren el margen ¿Cuánto es que da La empresa de Sergio De margen En el último año? Treinta y tres No, de rentabilidad sí Pero de margen Ah, ok El cuatro punto de treinta y siete El cuatro punto de treinta y siete Mire, casualmente Es lo que da esta El cuatro punto de treinta y siete De acuerdo Pero venía del catorce al cinco Y del cinco al cuatro Habría que analizar por qué Claro Esto me está dando indicadores Para ir a mirar ¿Por qué? ¿Entendí? Ahora ¿Cómo haríamos esto mismo En el balance? En el balance Dividir Cada cifra Sobre el total Que la contiene Entonces uno dice Mi efectivo El activo corriente Pesa 156 ¿Sí o no? ¿Cuánto es cada partida De los 156? Vengo y las calculo Entonces yo aquí llego Y le digo ¿Cuánto es Cada una de estas? ¿Cuánto es esta de esta? Esta de esta Esta de esta Y esta de esta Ya es la participación Porcentual de cada una Con respecto a los totales ¿Esta empresa En qué mantiene La mayoría de sus activos? Mi inventario Inventarios Bien Y frente al largo plazo El 34 El 5 Y el 61 En otros activos Habría que ir a mirar En la nota ¿Por qué en este año Tenía 35 Y luego los normalizó Y realmente Se destinó a qué? A propiedad planta de equipo A propiedad planta de equipo Habría que ir a mirar ¿Qué había aquí? Eso es lo que me saca En zona alerta Tenía muchas bodegas Exacto Habría que ir a mirar Realmente qué es Y aquí Pues tendría uno Que ser amigo de Sergio Para entender Qué es esta empresa Y luego hago Estos dos El total De esta empresa El 72% En promedio Está a corto plazo Y de esas La mitad O más Está en inventarios ¿En dónde tiene la platica Esta empresa? Inventarios En inventarios En realidad en inventarios Porque es como que estuvieras diciendo El 72 Por el 49 Que usted diga El 35% En este año El 42% En este El 42% De los activos Son inventarios ¿Eso lo tiene que saber usted Como gerente? Sí Sí Entonces venga Yo le hago una pregunta A cada uno Cindy ¿De qué es su empresa? Un agente de carga internacional ¿En dónde están los activos De su empresa? ¿En corto o largo? En 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 largo ¿En infraestructura? ¿En activos fijos? No, no O sea En las cuentas Por cobrar ¿Pero esas cuentas ¿Están a corto o a largo? A corto Ok Ese es su principal activo Jorge ¿En qué están los principales activos De tu empresa? Corto Porque es un servicio Una administración de propiedad Horizontal ¿Y ahí tienes cartera? Sí Ok Lina ¿En qué están los suyos? Porque usted no tiene Usted no tiene inventario Lina, ¿cierto? No tengo inventario ¿Y la cartera es pequeña? Y tampoco tengo cartera O sea Que están activos fijos Y en tesorería En tesorería En tesorería Plata es lo que usted tiene Tesorería y activos fijos Eso es lo que genera usted Exacto Y no poquita Y así cada uno Tendría que saber Dónde está Sergio Andrés ¿En qué deben estar Los activos de su empresa? ¿En qué cree? En En largo ¿Representado en qué? ¿Ustedes tienen mucho activo fijo? La maquinaria ¿Vale más la maquinaria O el inventario Que ustedes mantienen? No, yo creo que el inventario El inventario Sí El inventario Correcto Ya Yo voy a abrir su balance Vamos a mirar el balance suyo Que no había cerrado eso Mire su balance ¿Es este? Sí Mire su balance Espérate ¿En qué está representado? Yo oculto eso para que lo veamos Perdón, perdón Yo sí abrí el que era El suyo Sí Sí es este 8-11-0-17-0-0-0 Sí, señor Ok Ustedes tienen 82 millones en inventario De los 190 del activo ¿Qué porcentaje hay ahí? A mitad 50 Fácil, 50 Bueno Bueno, si eso me hubiera funcionado en porcentaje No Más Ah, este más no me porqué Porque o sea Sí, hombre Cuánto 82 de 191 El 43 Ahí sí funcionó El 42 ¿De acuerdo? Sí Muy parecido a esta empresa ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que ahorita nos dio el 42 Clico Cindy Que cuando multipliqué este Por este Me dio el 42,90 Vea, da casi lo mismo que la suya 42,90 ¿Ya entendió? ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron? ¿Cómo así, profe? ¿Qué es lo que representa el inventario del activo? Sí Entonces yo tengo que saber Pregunta Johan ¿Los activos del SEPA en qué estarán representados? ¿La mayoría en qué? ¿En inventario? ¿En cartera? ¿En qué? ¿Qué creen? No En propiedad planta y equipo En propiedad planta y equipo Porque el SEPA no vende a crédito Sí Cartera no hay El SEPA no maneja inventario ¿Podría tener tesorería? Pues Desde el modelo sí Porque cobra anticipado Pero desde la realidad de los negocios no ¿Dónde están sus activos? En infraestructura Y en tecnología En propiedad planta y equipo intangibles Entonces yo tengo que saber Cada empresa En dónde está ¿Entendido? Ahora Cuando yo llego el análisis Yo hago esto ¿Cuánto subieron las ventas? Subieron 99 millones En el 2018 Ah, qué bien ¿Y eso a cuánto equivale? A 21% ¿Qué hay? Vendieron un 21 más Qué belleza ¿No? ¿No les parece interesante vender un 21 más? Sí Buena gestión Buena gestión Sí o no Ok Y en el año siguiente 643 Menos 5,51 91 millones Que equivale a Un 16 más Una empresa con estos niveles de crecimiento Se ve interesante ¿De acuerdo? Entonces Si mis ventas crecieron el 21 Yo creciera que mis costos crecieran ¿Cuánto? Por debajo Por debajo del 21 Correcto Pero crecieron el 27 Ah Me la embarró este man Y en el año siguiente Yo esto ya lo podía haber arrastrado Pero no lo estoy haciendo Por mostrarlo manual El 14 En este año sí lo logré Entonces En el análisis Horizontal Yo ya me voy Uno a uno A validar Y hago la lectura de las dos Pero esa lectura de las dos La vamos a hacer Cuando tengamos No me hagas esa La vamos a hacer cuando tengamos Todo el modelo completo Por ahora solo podríamos decir lo siguiente Mentira Hagamos de una vez esto aquí Y negrita ¿Cómo le diríamos esta empresa? Esta empresa Miren esto Tuvo una caída del 1.73 En el margen operativo Al pasar De 5.66 A 4.77 Es decir que mi utilidad Cayó de 31 mil millones A 30 mil millones Dado que la utilidad operativa Cayó el 4.54 Pasé de un margen Del 10.63 Al 8.71 Bajó mi utilidad De 58.56 ¿Qué fue lo que hizo caer Sabiendo que en el margen Bruto Venía mejorando En un 18 Un crecimiento Del 24% Mírenlo acá Uno ve esta cifra De 102 Y le llama la atención Pero este 112 Que vale a 7 7 millones Cambio este 24 Que vale a 40 Este 7 A porrea Claro Y hay que ir a mirar ¿Por qué? Yo tengo que ir a decir Necesito que me diga ¿Qué pasó aquí? Pero este 40 A porrea más Entonces yo necesito Que me diga ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió Con los gastos De ventas Para haber crecido Suvió mucho los gastos Claro Para haber crecido 40 millones Puse el robo Profe Y esos otros ingresos También Claro ¿Qué tenía aquí? Ah bueno Pero en el último año No Pero ese En el último año No ¿Cierto? Porque yo Entraría a decir ¿Qué ocurría aquí? ¿Para qué estos 40? Ese es el primero Que me llamaría la atención Porque uno diría Si hubieran crecido Al nivel Que estaba creciendo La empresa Digamos del 15% Le tolero Hubiera sido distinto Bueno Aquí no lo tengo Modelado Era desde aquí Si hubieran crecido Al nivel Que venía la empresa Del 15 Ah Todos estos Están datos fijos No dice nada Bueno Supongamos que hubiera funcionado El resultado Distinto Esa es mi primera Llamada de atención Entonces yo le tendría Que decir a Sergio Morales Viejo Vaya con la relación De gastos de venta Concepto a concepto Y siéntese Con los estratégicos Analizar ¿Qué ocurrió? Porque cuando usted Vaya a presentar esto A la junta directiva Lo primero que le van a mirar Es Hey Ese 454 ¿Por qué? Y usted lo explica En Si la meta de venta Era vender un 15 más Lo logré Controlé los costos Pero aquí se me fue el margen ¿Entendido? Sí Estas cifras Son muy parecidas A unas que Estábamos mirando ahorita De super sociedades ¿Alguien se dio cuenta? No Nadie la pilló ¿En serio nadie Se dio cuenta? No ¿De cuál De todas? De un margen El de Sergio El de Sergio Él dijo Él dijo que le dio El 487 De margen Que creció Que representaba El 4290 Nadie la pilló Sí Ok Simplemente es Yo por molestar Mentira Yo simplemente Le permiso A Sergio Cogí los estados financieros De la empresa De él Los vacía acá Y con eso Estamos jugando ¿Usted no me dijo Que no Sergio Que hacer cada uno? Venga y reemplace aquí Es más Les voy a arreglar Aquí una cosa Que yo había dañado Porque la idea Es que esto Les quede a ustedes Modelado Para que ustedes Simplemente Al vaciar los datos Él quede correcto ¿De acuerdo? Menos gastos Más este Es una bobada Y ahorita arreglo El balance Cuando lo termine ¿Ustedes qué tendrían que hacer? Simplemente viene Y cambia los datos Eso es lo que iba a hacer ahorita Si él hubiera controlado Los costos Miren esto Si él hubiera controlado Los gastos de venta Y decir Vamos a crecer al nivel Que están creciendo las ventas Miren el resultado ¿Cuánto le habría dado? ¿Siguen el resultado operacional? Sí 11 ¿Cuánto hubiera crecido? 22 ¿Y la utilidad neta ¿Cuánto hubiera crecido? 48 Si esta hubiera sido La situación De esta empresa Y usted va A la junta directiva ¿Con qué datos Llega A la junta directiva? ¿Con qué arranca? Que no fue bien Pero dígame ¿Con qué datos Abre la Mejor dicho ¿Ustedes por qué no me están Utilidad neta? Lo que vende más Lo que vende La utilidad neta Pero yo lo voy a Exacto Yo la voy a dramatizar Haga de cuenta Que me están viendo ¿Me están viendo? ¿Sí o no? Entonces usted llega Así todo relajado A la Espera Llega así todo relajado A la sala de la junta Y deja que todos lleguen Se sentaron todos los de la junta Y usted llega tarde Por eso está preparado Usted llega tarde Jóvenes, buenas tardes Qué pena con ustedes Que me demoré un poquito Estaba sirviéndome un café Como pueden mirar Ahí están sus agendas Vamos a analizar El crecimiento Que tuvimos en la utilidad neta Del 48 muchachos Y en la utilidad operacional Del 22 Abran las agendas Y me relajo ¿Qué datos quedan En la cabeza de cada uno? El 48 Y los maté Y puede que tenga dificultades De inventario De cartera Lo que sea Pero yo entré diciendo Mejoramos la utilidad neta En el 48 Y que salga en marca de agua En la presentación Lo voy dejando Adelé Que salga en marca de agua Utilidad neta 48 ¿Qué sueles trabajes? Usted tiene que saber Arrancar Por algo ganador Da varilla Y cierra ganador Para después Para que después Le caigan encima Sí Ay no Para que se leen duro Pero Usted no puede llegar Usted tiene que llegar diciendo Amor Huila que me saque Huila que me saque ¿Cuánto sacaste? Uno con ocho Pero Huila Jamás entren diciendo Muchachos Vamos a analizar Los Estados financieros Tenemos unos problemas altos En la cartera Estamos sobreinventariados Y ese 48 Lo dejó por aguardado Jamás Arranqué bien Listo Pero aquí Aquí no era 48 Nos falta el Jorge Que diga Que Porque los gastos de venta Están creciendo Ah sí Sí Llega uno así Y dice Bien Pero los gastos de venta Porque crecieron El 15 Y este No viejo Yo sí le voy a explicar Pero concéntrate En este hermano Claro Se cuenta que ahorita Una de las damas dijo Que el pecado tendrá oculto Que estará escondiendo Claro No falta el pecado La mujer que hay en él Y entra con dudas Amén Qué genio Siempre Ahora Tener una gerente mujer No es lo mismo Que un gerente hombre Total Ustedes son Vean Por eso A veces uno disfruta Que las jefes sean mujeres Porque uno Trabaja Entiende Aprende más Uno como hombre Se relaja Uy viste que van a cancelar La liga del fútbol colombiano Y ahí ya se acabó El análisis financiero En cambio En ustedes No hay desprende ¿Sí o no? Y no es charlando Ok Lo que hicimos En nuestro análisis Ahorita acá De participaciones Y variaciones Esto En un análisis histórico Es esto Ahora Con cada uno de estos Nos vamos a ir A hablar de diagnóstico ¿Por qué? Porque después de que usted Tenga el balance Y el estado de resultados Lo tiene todo Solo necesita Cinco datos complementarios ¿Cuáles? ¿Cuáles? La tasa de la deuda La tasa del dueño La tasa de impuestos Las compras Y la depreciación Que en el modelo La vamos a tener Y empezar a definir Cuáles son las metas Establecidas Para esa empresa Pero esto Lo vamos a interpretar Paso a paso En nuestro modelo Lo va a tener todo Voy a tener el estado de resultados Y voy a tener el balance Con esos dos Lo voy a tener Absolutamente todo Entonces sí es claro Porque Debemos llegar En el modelo A estos dos datos Paralelo Vamos a ir viendo Entre el histórico Y el resultado Entendiendo cada una De las De los análisis Que vamos a hacer Dentro de una organización Listo Entendido hasta aquí Yo grabo este Que no lo he grabo Ni una vez Guardar como Y No nos faltan Sino 60 minuticos Deliciosos Listo ¿Quieren tomar tinto? Y 5 minutos Y seguimos ¿O seguimos derecho? No están 40 45 minuticos Listo Vale Ok Entonces vamos para acá Ya en mi proyecto Yo tengo Cuánto voy a vender Cuánto me cuesta Y dijimos Viejo Nos faltan unos gastos Nos faltan los gastos De depreciación Entonces dijimos Falta un rubro Que se llama Depreciación Para poder llegar A los Egresos Totales Que sería La sumatoria Incluyendo La depreciación ¿Qué diferencia habría? Que los egresos Que van a quedar aquí Son los que me implican Un desembolso de caja Pero una vez Incluyo la depreciación Tendría el total De los egresos Tanto los que mueven caja Como los que no Entonces para poder hacer La depreciación Tengo que empezar A jugar ¿En qué voy a invertir? Entonces lo primero Que arranco es Inversiones Yo invierto En dos aspectos En capital de trabajo E invierto En activos Fijos Cuando yo arranco En mi negocio Yo tengo Dos tipos de inversiones Los recursos Que necesito En capital de trabajo Y los recursos Que necesito En infraestructura Entonces me vengo Para el modelo Y dijimos Lo siguiente ¿Qué inversiones Voy a tener? Espérame un instante Que voy a hacer Una cosa Aquí alguien Está escribiendo Ah ok Que falla Tranquila Mario Espérate Que voy a hacer Otra cosa aquí Es que estos archivos Me van a quedar Muy pesados Gracias por ver el video Gracias por ver el video